Decenas de residentes de un edificio de apartamentos de Miami fueron evacuados este lunes debido a un incendio masivo precedido de un tiroteo que, según informaron las autoridades, dejó a una persona en estado crítico. El incendio se desató alrededor de las 8 y cuarto de la mañana hora local en el edificio Temple Court Apartments y cuando los bomberos de Miami acudieron al lugar del siniestro, encontraron a un hombre con herida de bala en el torso. Además de la víctima del disparo, otro residente del edificio fue trasladado al hospital por inhalación de humo y tres bomberos también tuvieron que ser hospitalizados. Aunque el tiroteo sigue bajo investigación y no se ha identificado al perpetrador, la policía señaló que no cree que exista una amenaza para la comunidad. Los bomberos de Miami continúan tratando de sofocar el voraz incendio, mientras que los evacuados del edificio de 61 apartamentos fueron trasladados al Parque José Martí, donde se les dio la necesaria atención médica.